La Unión Deportiva Las Palmas, que sigue entrenando en Barranco Seco antes de comenzar otra temporada y jugar sus partidos como local en el Estadio de Gran Canaria. Un recinto que podría ser sede del Mundial 2030 si es que España y Portugal lo organizan. Es así, don Francisco Castellano. Buenos días. Muy buenos días. Podemos contar que Gran Canaria tiene opciones reales de ser sede o subsede en el próximo Mundial de 2030 si es que, como digo, la FIFA otorga la organización conjunta, tanto España como Portugal. Bueno, de ser así, como dice usted, efectivamente tenemos posibilidades, muchas posibilidades de ser sede. Nosotros hemos presentado nuestra candidatura para ser sede, si bien nos hemos puesto a disposición de la Real Federación Española de Fútbol. Estamos hablando con el consejero insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, una persona que, me permite, don Francisco, no para. Ayer mismo lo vimos a usted presentando un torneo de Bolli Playa Nacional, firmando un convenio. Hoy tiene otra presentación a las 11 de la mañana de una actividad que llama la atención, Gran Canaria Family Jumping Race. Sí, efectivamente. Como dice usted, la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y la actividad deportiva en general, pero en Gran Canaria en particular, goza de muy buena salud. La verdad que tenemos prácticamente eventos todos los fines de semana. Ahora mismo se está celebrando también el Campeonato del Mundo de Winsurfing en Pozo Izquierdo. Y bueno, trabajar para seguir sumando y para que siga habiendo actividad física y sigamos generando riquezas de la mano del deporte. ¿Está usted contento con la actividad deportiva en la isla de Gran Canaria o aspira más? La verdad es que podemos decir que es un sitio, Gran Canaria, donde hay muchos acontecimientos deportivos de carácter nacional e internacional. Usted ha citado algunos de ellos y todos los que vienen todavía en este verano y de aquí a final de año, ¿no? Sí, así es. La verdad que en Gran Canaria tenemos, como acabo de decir, una amplísima oferta deportiva durante los 12 meses del año. Canarias en general es un paraíso. La verdad que podemos disfrutar al aire libre de cualquier actividad física en cualquiera de nuestras ocho islas. Y en cualquier caso, Gran Canaria, pues sí, efectivamente tenemos una agenda muy apretada, una agenda de muchísimos eventos. Y así, pues, día tras día. Volviendo al estadio de Gran Canaria y la posible sede o subsede del Mundial 2030, ¿qué le dijo Luis Rubiales cuando usted fue a Madrid y presentó la candidatura a nivel oficial para intentar ser sede o subsede, como digo, del Mundial 2030? ¿Tiene opciones? Porque hay otras ciudades españolas que también están peleando por ser sede, incluso subsede. Bueno, la primera curiosidad que me dijo el presidente es que había nacido en Gran Canaria. Entonces le dije, bueno, pues un punto ya a nuestro favor. Y la verdad que le hizo gracia. En cualquier caso, como dice usted, en el territorio nacional ahora mismo hay 14 sedes preseleccionadas. Estamos dentro de ellas. No todos los estadios también están en condiciones de ponerse o albergar cualquier prueba del Mundial, cualquier fase. Si bien muchos de ellos, entre ellos el nuestro, pues va a necesitar unas mejoras, unas ampliaciones y unos trabajos. Que en cualquier caso, la federación está segura, que somos capaces, que tenemos la capacidad de poder estar en condiciones de albergar cualquier fase para dicho Mundial. Y cuenta con toda la garantía y todo el respaldo, tanto a la federación como a los propios cabildos, para que esto pueda materializarse, si al final resultamos ser elegidos. Bueno, todavía no creo que este presupuestado ni siquiera, pues, confirmado hasta que efectivamente haya organización por parte de España y Portugal. Pero la ampliación sería hasta 40.000 personas del estadio de Gran Canaria y aproximadamente, ¿cuánto habría que invertir para ello? Bueno, los cálculos económicos los están trabajando desde hace semanas ya, incluso mes, mes y medio. El Departamento de Arquitectura de la Consejería de Deportes tendríamos que ampliar unas 8.000, 8.200, 8.300 plazas aproximadamente. Pero tenemos el espacio, tenemos donde poder seguir creciendo y la parte económica, pues, dependerá de que, bueno, de que ya empiece en un borrador de presupuestos. Teniendo en cuenta que, como bien usted sabe también, los precios han ido al alza después del conflicto que se está viviendo en el este de Europa. Y por eso se ha demorado un poco en esa primera previsión económica. Pero estaremos en condiciones de tenerlas antes de que finalice el año. Vamos al baloncesto, don Francisco Castellano. Yo sé que es un tema complicado para pronunciarse públicamente, pero usted recientemente en un desayuno con los medios de comunicación mostraba su disconformidad, su enfado con la gestión del Club Baloncesto Gran Canaria. Sí, bueno, ante las reiteradas preguntas, pues, la verdad que sí tuve y tengo siempre que contestar, ¿no? Que la parte económica de la gestión del club es muy mejorable. Eso fue, en definitiva, el mensaje que quise trasladar, que en esa parte tenemos que mejorar mucho. Y, bueno, luego, pues, la verdad que toda la conversación, los titulares y demás, pues, se desprende lo que ya todos conocemos. Pero, bueno, lo intenté aclarar con las mejores palabras posibles. La parte económica necesita de una mejora. Y luego, con respecto al resto de la distribución o de la organización de lo que es la entidad, pues, resalté más de una ocasión que todos los órganos, pues, dependen o tienen los controles del Consejo de Administración, de una Fundación Canaria del Deporte, y, por lo tanto, es a través de ellos, de esos órganos colegiados, los que tenemos que, entre todos y donde yo pertenezco, por supuesto, tenemos que tomar decisiones y gestionar, pues, el futuro de este club. Dígame una cosa importante, si es que puede, con respecto a esos órganos. ¿Ha llegado usted a pensar en tomar decisiones drásticas como el cese de presidente? Bueno, lo expliqué en ese desayuno. Al final, lo que tras siete son titulares, pero la realidad es que lo que expliqué, y usted me vuelve a dar la oportunidad de hacerlo, es que la figura del vicepresidente del club, que es un servidor y presidente de la Fundación Canaria del Deporte, lo que puede trasladar es propuestas, propuestas de seso, propuestas de nombramiento. Dije que es una garantía, es una garantía para cualquier órgano público, para cualquier administración, que dichas propuestas deban de pasar por ambos organismos, tanto el órgano de la gestión económica, del Consejo de Administración en sí, que está compuesto por personas de la sociedad, personas privadas, tanto como responsables públicos, y luego la Fundación Canaria del Deporte, que está formada por consejeros del Grupo de Gobierno del Cabildo y de la oposición, que realmente representa la propiedad del club. Por lo tanto, la función de este consejero o de cualquier otro que fuese el vicepresidente, pues se limita a proponer, proponer ceses o proponer nombramiento. ¿Entra usted, don Francisco, en las relaciones personales entre los miembros del club? Lo digo porque en ese desayuno también le preguntaron, también le hemos preguntado estos días mucho, en todas las ruedas de prensa que usted ha concedido, por las relaciones entre el presidente y el director deportivo, la salida del entrenador, Porfi Fisac, que aunque el Canaria no contaba con él, también dijo que no quería quedarse donde no lo querían. ¿Eso cuenta también? Bueno, eso cuenta porque evidentemente son cosas que yo siempre he pensado, desde que practicaba también deporte, que las cosas que del día a día, las cosas domésticas deben de quedarse en esos contextos. Pero bueno, por un lado o por otro, las cosas a veces trascienden, porque también es una condición humana. Y lo que sí he querido yo siempre desmarcarme, pero de buena fe desmarcarme en el buen sentido de la palabra, es de respetar escrupulosamente la parte deportiva del club. Hay una parte deportiva, tiene un director deportivo, un entrenador, todo un staff deportivo, y por lo tanto soy el máximo garantista de que eso no sufra ningún tipo de interferencia ni de injerencia. Y luego la parte más económica, más de la propiedad del club, es la que le acabo de explicar que estamos sometidos todos, incluido un servidor, al Consejo de Administración y a la Fundación del Club, a la Fundación Canaria del Deporte. Quedan muchas preguntas que seguramente daremos en una próxima ocasión al Consejero Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, al que agradecemos la amabilidad para acercarse a nuestros estudios y participar en este programa Buenos Días, Canarias. Muchas gracias, don Francisco. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Gracias.